Gracias por continuar con nosotros, son las nueve de la mañana con dos minutos y es momento de dar paso a la mesa de análisis y para lo cual agradezco el día de hoy a nuestros analistas que nos acompañan en la mesa, José Inés Figueroa, Inés, muy buenos días. Buenos días, Chuy, buenos días al auditorio. Buenos días a Víctor Muñiz también. ¿Qué tal? Buenos días a todo nuestro auditorio. Gracias a usted que continúa con nosotros, como siempre, temas de interés, temas importantes que se tocan sobre la mesa, también nos estará acompañando Óscar Pineda, y bueno, les platico mientras tanto el tema del día de hoy para usted que nos escucha a través del ciento uno punto siete en radio o que nos sigue a través de Facebook en ORT Noticias para que participe con nosotros, por supuesto, es muy importante tener el conocimiento de cuál es su opinión al respecto de los temas que tocamos, y el día de hoy les comento que platicaremos sobre el proyecto de presupuesto de egresos de la federación del dos mil veinticuatro, el cual pues es un anteproyecto, y de entrada se mencionaba, viene por el orden de los sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y dos punto nueve millones de pesos, de los que implica un incremento de dos mil millones de pesos comparado con el dos mil veintitrés, sin embargo, pues se habla que repercutiría en una disminución de un uno punto siete por ciento. Con base en el documento, Tamaulipas, pues, se habla que no se contemplan recursos para el ramo cero nueve que corresponde a infraestructura, comunicaciones y transportes, y el estado está en una lista de veinticinco entidades que, pues, se quedarán sin presupuesto para construcción, rehabilitación, y o modernización de carreteras, esto para el próximo año. Pero, bueno, pues, hay que destacar que vienen otros puntos que se modifican, Oscar, buenos días. Buenos días. En donde, pues, el planteamiento iniciamos con cómo ven este presupuesto que algunos califican de de raquítico, Inés. Sí, bueno, yo creo, en principio, que es un anteproyecto. Sí. Está en revisión en el Congreso y eventualmente pueden darse consideraciones ahí. Sabemos, porque así lo han dicho los involucrados que están pujando por obras como la segunda línea del acueducto, por ejemplo. Entonces, yo creo que finalmente será cuando se apruebe el presupuesto, cuando podamos saber exactamente sus repercusiones y sin desconocer que, bueno, de un tiempo a esta fecha se habla del presupuesto sobre resultados y regularmente los ejercicios cierran distinto a cómo se aprobó el presupuesto. Incluso en los tiempos más difíciles ha sido a la alza, o sea, no ha habido un año en que el presupuesto cierre a la baja de lo que se presupuestó. Entonces, pues, en principio, pues, tener la esperanza, mantener la esperanza y la confianza en que se pueda modificar para bien en esta revisión y que en el transcurso del ejercicio con lo que influye en el presupuesto que tiene que ver los precios del petróleo, tiene que ver la recaudación de impuestos, muchos factores que inciden de manera positiva regularmente y ojalá que este año que viene igual estos factores sigan influyendo para que el presupuesto responda a las expectativas que tienen los tamaulipecos. El hecho que esté el presidente de la comisión de presupuesto que sea tamaulipeco, pues, alguna ventaja nos debe de dar, tampoco son los dueños del balón que van a mover el presupuesto a su antojo, tiene que justificarse todo lo que se vaya a hacer, no es el primer tamaulipeco que está en esa posición, recordamos a Baltasar Hinojosa que en su tiempo primero fue secretario, igual que Erasmo González Robledo, y luego presidió la comisión de presupuesto y no movió tampoco las grandes cantidades, pero bueno, finalmente ahí está de que si se da una coyuntura, pues, él va a estar ahí viéndola para acomodarnos. Así es, Víctor, si ya bien menciona Inés, es un anteproyecto, no todo está definido, de entrada, ¿cómo lo percibirías? Fíjate que, pues, se habla de que este gobierno federal en su último año podría recibir más de nueve billones, nueve billones de pesos, es un presupuesto bastante considerable, y se justifican diciendo, por ejemplo, que el, la Secretaría de Energía es de las que va a recibir mayor cantidad de recursos, le sigue el INE, también por las elecciones, y después la Secretaría de Gobernación y otras, otras secretarías. Bueno, pues, ojalá, y este presupuesto, así como dice Inés, pues, es un, es un proyecto, es un proyecto, presupuesto, aún no está, no está acordado, faltan los tironeos ahí que se den en la Cámara de Diputados, también es importante que los legisladores tamolipecos se asumen, y que hagan punta con el, con el, el diputado federal Erasmo González Robledo, que es el de, es el encargado, presidente de la Comisión de ahí, de el presupuesto, y este, entonces, ojalá, y los diputados se sumen, aunque, repito, es un presupuesto, es un, es un anteproyecto, ojalá, y esto se sume, aunque también prioridades del gobierno federal es, son otras, hay que acabar, este, por ejemplo, el Tren Maya, hay que, la refinería de Dos Bocas, también hay que terminarla, entonces, esa es la prioridad del gobierno federal, no, no, esperemos que esa prioridad, pues no, también no pasa desapercibida, otras prioridades que hay en Tamaulipas, por ejemplo, es la construcción de la, de la segunda línea de lo producto, ojalá, y, y los, repito, los diputados federales, hagan punta, y puedan sumarse, para poder hacer de alguna manera presión. Oscar, ¿cómo, cómo ves tú? Buenos días, esta situación. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, buenos días, José Inés, buenos días, Víctor, buenos días al auditorio, pues, mira, yo creo que, si bien, si es un anteproyecto, y es algo que esperamos, y tenemos la confianza de que se va a modificar, creo que, de inicio, lo que esperábamos, y lo que nos hubiera dado un gran aliciente, es que de inicio vinieran ya, esos recursos que se, que esperaba el gobierno del estado, pensando en, en esa buena comunicación y buena relación que hay entre el Ejecutivo estatal y el Ejecutivo federal, porque además, digo, se ha visto y nos queda claro que, que si el presidente tiene un gobernador al que aprecia, pues, es al gobernador Américo Villarreal, entonces esperábamos que, que de inicio no tuviéramos, eh, que esperar a entrar a este estire y afloja, y a este tironeo legislativo que se va a dar, y que se tiene que dar, y que el mismo gobierno estatal ha estado ya desde el primer momento en que conocen el anteproyecto, pues, tocando las puertas que hay que tocar, eso es normal, eso pasa cada año, eh, sin embargo, creo que sí habría, o sí teníamos esa como esperanza, ¿no?, de que de pronto ya no tuviéramos que transitar el estado de Tamaulipas y en 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 esa estire y afloja legislativa, ¿no? Inés, ahorita platicamos el tema de de Erasmo como presidente de la comisión de de presupuesto, precisamente, a quien muchos ya de entrada, pues, están criticando que no quiere mover ni una coma, tú señalabas, pues, no es un una decisión que le corresponda completamente, ¿no? Pero también los demás legisladores federales, ¿qué están haciendo por por defender esta esta posición? Pues sí, eh, 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 ahí hay una serie de factores, incluso en este momento se está retomando un tema de hace veintidós años, en el dos mil uno, se por primera vez se vio que la segunda línea del acueducto eventualmente no era la solución, que la presa Vicente Guerrero no es la solución, hoy estamos al nueve por ciento de de capacidad. En el dos mil uno llegamos hasta el siete por ciento, siguió dando agua con el siete por ciento de Ciudad Victoria, pero también en estos veintidós años la demanda ha crecido enorme, y las fugas han crecido enorme, y las sustracciones ilegales han, no sé si se mantienen o crecieron, pero persisten al menos, y entonces ya ahorita, si nos ponemos a hacer la segunda línea, si existiera la segunda línea del acueducto, pues ya no habría agua en la empresa, ¿verdad? Entonces, eh, eso lo cito solo como un ejemplo del dinamismo que, en lo que eventualmente están pensando las autoridades en este momento, qué tan conveniente, expertos, experimentados, conocedores de, de, de la realidad del estrés hídrico que vive Victoria, como la vive gran parte del mundo, eh, están viendo en el caso de Victoria, ayer, ayer lo escuchábamos en el Consejo Cívico de Ciudadanos e Instituciones, de encontrar otras alternativas, el, 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 el río Soto La Marina, por ejemplo, lo mencionan como una de las opciones, el gobernador ya habló de traer el, el gran acueducto desde el río Pánuco, pero pues que implica muchos, decenas de, decenas de miles de millones de pesos que, que todavía no se sabe exactamente dónde pueden surgir, soluciones más prácticas, más, más prontas, pues puede ser el, el río de, de Hiera, Guayalejo, puede ser el Guayalejo, puede ser el Soto La Marina, decía un exgerente de, de la, de la CEAPA y de la Comapa de Victoria, entonces, igual, eh, son, son temas que, que pueden estar pasando por una, por un replanteamiento en este momento, por mucho tiempo se pensó que la segunda línea era la solución, desde, bueno, desde los tiempos de Américo Padre, gobernador, ya se planteaba la segunda línea, lo que no se pensaba es que fuera a haber una sequía tan prolongada como, como, como la que estamos padeciendo, eh, en ese tiempo, en el dos mil uno, de tiempos de Tomás Yarrington, eh, no que no llueva, pero llueve tampoco que no llega a recargar los mantos acuíferos y, y la reserva de la presa Vicente Guerrero, hoy son 22 años de que no ha llovido lo suficiente para, para mantener, eh, las necesidades de Ciudad Victoria, entonces, eh, eso es sólo un, un colofón de, del, del tema este, y el tema, por ejemplo, de, de las, de las carreteras del mantenimiento, bueno, vivimos seis años con las carreteras abandonadas, todos fuimos testigos de cómo se fueron llenando de bachas, apenas se está empezando a revertir, entonces, este, por supuesto, no asignarle presupuestos al mantenimiento carretero significa parar la recuperación que se estaba dando y entrar en, en otro retroceso, yo creo que, ahí, eventualmente, se, se podrán recurrir a recursos, eh, propios del Estado, pero no se puede abandonar el, el sistema carretero del Estado. Uh-huh. Víctor, tú, ¿cómo ves esta situación del, del trabajo de los legisladores? Y, y hablábamos, insisto, en el tema de, del presidente Erano. Así es, cuando se habla de que Erasmo González no le movería ninguna coma, bueno, pues es que es, es obvio, ¿no? Es, es, es de un partido que está en el poder, este, es algo que, pues, se puede decir que no lo quiere, no, no quiere ser, no quiere que le regañe, ¿no? En este caso, que no dejan en las orejas, pero mira, por, por su parte, Oscar Almaraz, también ya se, está haciendo lo propio, él sí está, este, aprovechando la coyuntura esta del presupuesto, incluso se habla de que ya mandó una, una carta, un, una, una, bueno, es un oficio a la Secretaría de Hacienda para que se incluya en el presupuesto en el, en el dos mil veinticuatro, el acueducto. Entonces, sí, como que ya está, ya le está moviendo por el, del punto de vista político, ¿no? A él sí le, sí le beneficia, pues, como es de otro partido, pues, a él no, no, no le cuesta nada, simplemente pide, solicita. Es más fácil ser oposición. Exacto, es más fácil ser oposición. Para Oscar Almaraz, pues, es más fácil solicitar, pedir, exigir a Hacienda que, que, que haya más recursos para Tamaulipas. Por su parte, pues, Erasmo González, pues, en este caso se, 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 se nota, ¿no? Que, pues, de alguna cierta manera tiene temor de que le vayan a, a, pues, a tumbar, porque también se habla de que puede ser incluso alcalde de Madero, anda buscando también la alcaldía de Madero, igual que Oscar Almaraz, que también, pues, ahí anda buscando también la alcaldía de Victoria, quién sabe si se la ven. Ese es el detalle. ¿Cómo ves tú la, la situación de lo, de los diputados, Óscar? Si, como bien mencionaba Víctor, pues, está el tema de Óscar Almaraz, a quien se le acusa de, de oportunista por esta situación, que ahora sí saca, busca, saca, raja política, después de que hace casi dos años, pues, no se le veía por acá, no se le ha visto trabajo alguno, y ahora aprovecha esta coyuntura, pero también del otro lado, pues, la, la situación que comentábamos de, de Erasmo. Mira, yo creo que el tema del agua, el tema del acueducto, debe ir mucho más allá de los partidos políticos, bueno, no debería de politizarse este asunto tan delicado y tan complicado. Creo que tanto diputados de Morena como los diputados de Acción Nacional tienen que asumir el compromiso de, de buscar que los recursos lleguen a Tamaulipas. A mí, en el caso particular del diputado Erasmo, pues, la verdad me ha dejado mucho que desear su actitud como, como primera, como diputado, como legislador tamaulipeco, segunda, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, porque, pues, lo que esperaríamos es que, oye, tienes, está un político tamaulipeco ocupando una de las principales carteras del Congreso de la Unión y no se ve reflejado en los presupuestos y no hablamos de un, del presupuesto, de este presupuesto dos mil veinticuatro, estamos hablando de, de todos los anteriores en los que Erasmo, pues, no ha, no ha metido la mano. Realmente, creo que en el caso de él, pues, está muy claro que sus intereses obedecen más a la figura de Mario Delgado que a la figura de Tamaulipas y del gobernador Américo Villarreal. Entonces, en este caso, pues, ojalá, yo lo describía en alguna columna, ojalá que se saque la espina y, y digamos, bueno, ahora sí Erasmo se puso bien las pilas y está defendiendo. Mira, entendemos que no depende de él que se asignen los recursos, es un, un trabajo que requiere de consensos, pero alguien tiene que encabezarlos y si el presidente de la Comisión de Presupuesto es Tamaulipeco, qué mejor que él, que entiende los problemas de Tamaulipas para, pues, para puchar por esos recursos, ¿no? Bueno, pues, estamos platicando de, el tema del presupuesto de egresos de la Federación, en donde se coincide que es un proyecto que está todavía en vías de su análisis y, pues, su discusión que pudiera modificarse aún todavía, pero es el tema que planteamos el día de hoy. De parte del auditorio, también hay comentarios, por supuesto, en donde mencionan, hace unos trece años tuvimos un huracán que dejó gran cantidad de agua, dice, pero abrieron las compuertas y estuvieron derivando el agua, desperdiciando, creo que quiere decir. Así que no son veinte años sin lluvias, bueno, es lo que, parte de lo que nos, nos comentan por acá, de el auditorio. Sin embargo, pues, lo invito a que nos acompañe a una pausa comercial y vamos a seguir, después de ella, platicando sobre este tema. Café dos estrellas, 100% puro, de la mejor región capitalera del país, recién tosado y recién molido. Café dos estrellas, son 70 años de una tradición. Café dos estrellas, el más delicioso, no hay otro mejor. En H&B siempre ahorras. Compra un cereal de 310 gramos o más y llévate gratis un aceite mi tienda de 800 mililitros. O bien, compra dos chips Barcel de 150 a 240 gramos y llévate gratis un clamato 946 mililitros. Vigencia 2 de octubre. Consulte restricciones. Encienda y en línea. H&B. Lo mejor para ti. Para que las vacaciones sean un periodo de descanso efectivo y buena experiencia, en la Cámara de Diputados reformamos la ley a fin de que las ofertas de servicios, todo incluido, sean claras en sus costos y beneficios. Con esta adición a la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores de este tipo de paquetes deberán informar debida y oportunamente los componentes, tarifas, impuestos y adicionales aplicables, sin engaños ni sorpresas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Ya llegaron los descuentos patrios a la Villarreal. Todos los colchones de la marca Certa a crédito hasta con 25% de descuento y hasta 18 meses para pagar sobre precio de lista. Además, participa en la lotería de descuento que tenemos para ti. Y festejemos juntos, ¿Dónde más? En Mueblería Villarreal. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en la mesa de análisis. El día de hoy nos acompañan José Inés Figueroa, Víctor Muñiz y Óscar Pineda. Planteamos el tema del presupuesto de egresos de la federación respecto al cual pues hay muchos puntos de vista. Inés, también es esta pues idea que se da, ¿No? Que en el pasado era más complicado puesto que había partidos distintos tanto a nivel federal, aquí en la administración de de cabeza de vaca, en donde bueno habíamos hablado donde los pocos recursos que llegaban también pues eran desviados para otros para otros rubros, que esto daba a pensar que ahora en esta nueva administración pues iba a beneficiar un poco más, ¿No? El tema del presupuesto para el Estado, pero ¿Qué qué puede haber de diferente para que se dé esta situación? Sí, no, mira, ya mencionaba antes el ejemplo de Baltasar. Baltasar pues fue presidente de la comisión y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, siendo Enrique Peña Nieto el el presidente de la república y siendo el gobernador Egidio Torrecantú. O sea, esto de la alineación de los partidos no no tiene mayor. Ya no es factor. No no es factor ni a favor ni en contra, son otros los temas que se mueven a la hora de acoger el presupuesto. Yo creo que que sí trae ahí el as bajo la manga, a lo mejor hasta lo lo hicieron a propósito, es decir, no se autorizó, pero ya lo conseguí, igual y ya estaba. ¿Vendrá algún salvador? Sí, exacto, o sea, porque finalmente estamos en tiempos políticos, si queramos o no, todo se remite al tema electoral, así como el exalcalde este que mencionaban que quiere volver a ser alcalde ahora por otro partido, igual el mismo Erasmo, pues él quiere ser alcalde de Madero. Para nadie es un secreto. Y si se y si se va en el paquete, las autorizaciones, pues no tiene ningún mérito, pero pero si en la negociación en la que él tiene que ver, él lo rescata, pues entonces ya se prende la medallita y ya va y lo presume, ¿no? Yo quiero pensar que puede ser así, puede ser así, y a lo mejor el mismo diputado federal panista tiene alguna noticia al respecto, dijo, yo quiero prenderme la medalla y yo voy a meter una solicitud para que si sale, entonces va a ser gracias a la solicitud que yo metí. Entonces, es el juego político electoral que se vive en este como todos los tiempos previos a una elección. Yo creo que por ahí puede ir, vamos a verlo al cierre o incluso luego puede resultar que rescató algo para las carreteras, antes de irse de candidato, en fin, este, si tiene alguna incidencia fuera de un esquema armado, son las coyunturas y si ha habido algunas coyunturas en las que se ha metido Erasmo, nada menos el puente roto, que cuánto tiempo estuvo ahí tirado y hubo ahí, no estaba en el presupuesto de regresos de este año, pero hubo una coyuntura y ahí se acomodó a través de la SIPONA, la administración portuaria de Altamira, de ahí consiguió el recurso, ya no fue por la SCT o como se llame ahora, ya ni sé cómo se llama la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, este, ya no fue por esa vía, fue a través del puerto, hubo un fondo ahí en el puerto y órale, vamos a hacer el, vamos a desaparecer el puente roto y rehacer un puente nuevo, entonces, y así detallitos que sí sirven el hecho de que un paisano esté ahí en una coyuntura a acomodar un presupuesto, yo espero en principio que este tema y otros los estén guardando para después, pues, venderse la medalla y usarlo en la campaña para que digan, yo le serví a los tamaulípecos, que sí le sirven, sí sirve, sí sirve. ¿Tú compartes esta opinión? Estamos en el penúltimo año ya, el próximo año ya es cambio de gobierno. Federal. Ya, gobierno federal. Ya entramos, ya entramos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno federal, obviamente que tiene que terminar sus obras, son obras federales, entonces, el hecho de dejar sin recurso a un estado o disminuir los recursos para cierto rubro es entendible, lo que no es entendible es la postura de los diputados tamaulípecos, el por qué quedarse callados, ahí no es entendible, por eso es que yo insisto, deben de jalar parejos, todos los diputados, así sean de la comisión de presupuesto o no sean, todos los diputados tamaulípecos deben de jalar parejo. Ahora bien, hay que recordar, el presidente ha visitado a Tamaulipas, ¿qué? Cuatro, cinco veces. Y siempre ha dicho, Tamaulipas me cae muy bien, el gobernador en torno, me cae muy bien, entonces que se refleje ese cariño, como dice el presidente, amor con amor se paga, entonces, ojalá y el siguiente año, pues llegue la lana, y ojalá que este presupuesto federal, pues sí, llegue bien choncho ahora así que digamos, de esta manera, y se le aplica también a las obras prioritares que tiene Tamaulipas, que es el acueducto, la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Graro, otra es el agua del río Pánuco, eso sería la prioridad para Tamaulipas, pero ojalá, ahora sí que el amor se ve reflejado. ¿Cómo ves, Oscar, esta alineación que se da, repetimos, en los tres órdenes de gobierno y que pues pareciera no se ve reflejado, como dice Víctor, con amor en el presupuesto? Esa frase, ¿no?, de amor con amor, sepa, pues ojalá que se refleje, ¿no?, y creo que AMLO, mira, yo no sé si así lo vea, incluso si tenga él esa memoria para recordar que precisamente el papá del exgobernador fue un funcionario que ayudó al estado de Tabasco, cuando AMLO estaba todavía en aquellos rumbos, precisamente a temas que tenían que ver con la cuestión hidrológica, recordemos que era un estado que se inundaba, y a partir de obras que gestionaba, entonces a lo mejor ahí si le vamos a poner ese sentimiento de amor, pues a lo mejor podría ser por ahí. Yo más bien veo un presupuesto federal a nivel general pues bastante paternalista, y no quiero decir con esto que no sean buenos los, el tema de los programas sociales, pero el 50% del presupuesto está destinado a programas sociales que van a tener indudablemente una rentabilidad política en el 2024, vemos las cifras que se le han asignado a los diferentes programas, ¿no?, que existen a los diferentes programas sociales, y bueno, creo que hablamos ahora de aquí en Tamaulipas de una segunda línea del acueducto, hablamos de carreteras, que no hay presupuesto para eso, pero creo que perdemos de vista que se le redujeron recursos importantes a hospitales, como el Hospital Regional de Alta Especialidad, en donde que apenas empezaba a retomar ese camino precisamente a partir del apoyo de la administración estatal actual, pero ahora pues nuevamente a remar contra corriente porque van a tener menos recurso, y es un hospital que ahora está recibiendo población en general, ¿verdad? Entonces, creo que esos son de los análisis que deberían hacer los diputados federales para poder tener argumentos y pelear ese presupuesto allá en la Cámara. Estamos por terminar, Inés, pero bueno, el día de ayer también aquí estuvo la líder nacional de la CNC, que pues también para nadie es un secreto, que pues es una organización afiliada al PRI, y como bien hemos estado mencionando, pues ahorita todo el tema es político. Ahí destacaba también las afectaciones en el presupuesto para el campo, y ellos advierten que el próximo año pues se vería reflejado de manera electoral, de manera negativa en cuanto a Morena en este caso. ¿Cómo ves tú esta situación? Sí, mira, desde hace cinco años que cambió el sistema de distribución de los apoyos sociales, que se eliminaron apoyos al campo y se hicieron los apoyos directos pues a las becas, a los adultos mayores, todo lo que sabemos a los minusvalios, en fin. Desde ese tiempo, cuando cambia el sistema de apoyos sociales, la CNC y los liderazgos agrarios y partidistas de la oposición empezaron a invocar la debacle, ya el campo ya no va a producir, ya dejaron de darle apoyos y entonces ya no van a sembrar la tierra los campesinos. No ha pasado, o sea, sigue produciéndose con los altibajos que tienen más que ver con las condiciones naturales, que si llueve, que si no llueve, o que si hay riego, que si no hay riego, en fin, todo lo que incide. Igual, o sea, ahora que vino, es el mismito discurso de hace cinco años, ya no van a producir, ya se abandonó el campo, ya la gente se fue del campo. Es un discurso que tiene toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, simplemente cambian los nombres de los programas o cambian las vías. O sea, antes había Procampo y que hacían muchísimos. Yo quiero creer que la mayoría de los productores, pues se sentaban a esperar el Procampo y no sembraban, entonces rentaban las tierras. Hoy no va a variar, o sea, cuando hablamos de presupuesto decimos, ya no hay para carreteras, van a subirle el apoyo a los adultos mayores, se los van a dobletear, algo así, y las becas y todo esto que es clientelar, pues como se quiera llamar, o sea, siempre ha existido de una o de otra forma. A lo mejor sea más efectivo que las otras formas que antes era a través de los líderes que se hacían llegar los apoyos y luego se fueron quedando cada vez entre las estructuras intermedias y no llegaban al destinatario. Bueno, eso es motivo de otros análisis, pero el hecho es que el campo va a sembrar y a dejar de sembrar en la medida que estén dadas las condiciones para hacerlo. Es decir, ¿no crees que le afecte por esta situación a Morena electoralmente? Yo no creo que sea así, no creo. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? Digo ya para terminar. Sí, yo creo que es natural ese pataleo, ese tironeo que están haciendo los campesinos, los representantes de campesinos, o sea, no me refiero a todo el campesinado, sino los representantes en este caso de la CNC. O sea, es algo muy obvio, ellos quieren retomar esos beneficios, ¿sí? Como líderes, me estoy refiriendo como líderes, ellos están buscando esos beneficios, obviamente que están amagando con que van a darle la espalda a Morena, porque es una organización que ellos mismos reconocen, es afiliación priista. Entonces, es obvio el pataleo, es difícil que el campo deje de producir, pero sí también mencionar que, según ellos comentan, de que han dejado de percibir recursos económicos. Entonces, yo creo que no les va a alcanzar, no creo que el voto campesinado les va a alcanzar, porque hay un voto también muy, muy, muy previsto para Morena por los apoyos que se están dando a los adultos mayores. De otra manera. De otra manera, como es el apoyo de 65 y más. No les va a alcanzar. ¿Tú cómo ves esta situación, Óscar, ya para concluir? Yo creo que no debería ser un tema electoral, más bien creo que la realidad del campo mexicano sí es una realidad crítica. Me parece que el gobierno acierta cuando enfoca los recursos y direcciona recursos hacia el sector social, a los pequeños productores, aquellos que tienen muy poquito espacio de tierra, pero me parece un grave error y un desacierto terrible abandonar a los productores que realmente sostienen la producción agrícola de México. Y este no es un tema de la CNC, este es un tema de los agricultores en sí. Yo he platicado con agricultores que son grandes productores de granos y eso. Y sí han tenido mermas importantes. Los productores sinaloenses en el tema del maíz, lo podemos ver en cuanto se pierden los precios, este tipo de esquemas que antes existían y que les garantizaban a ellos poder continuar con su producción. Pues hoy ya no los tienen. Y están batallando y sí siguen produciendo, pero más a pulmón, más a conciencia de ellos. Pero si ves otros países, pues allá en Estados Unidos hay esquemas de apoyo, en los países desarrollados hay esquemas de apoyo a los grandes productores. Entonces creo que hay un desequilibrio ahí terrible. Bueno, pues como siempre nos quedamos con plática porque son temas de interés para todos y que bueno, pues da para mucho. Pero bueno, yo le agradezco que nos hayan acompañado a José Inés Figueroa, a Víctor Muñiz, a Óscar Pineda, a usted que nos ve, que nos sintoniza y a nombre de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Les agradezco el favor de su atención y que tengan un excelente fin de semana.